Ay, mis amigos han desaparecido de Minecraft, me he quedado sola, sola, solita, voy a buscar a ese chamán para que yo pueda destruirlo o que me dé la poción para recuperar a mis amigos, no puede ser posible. Amigos, ya terminó la clase, todos durmiendo, ay, amigos, ya terminó la clase, pensos, burros, ya terminó la clase, patón y levántate, gatito sigue ahí tirado, no, gatito ya se babió, que asco. Eww, que hago, ay, no, mensos, jalele los bigotes, a ver, toma, gatito, ya terminó la clase, ya, seguimos acá de mensos, vámonos, vámonos, mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase. Sí, mañana no hay clase. Perfecto, amigos, vamos a celebrar que mañana no hay clase, ¿no les parece que comamos una deliciosa pizza en mi casa? ¿Pizza? ¡Claro que sí! ¡Pizza, pizza, 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 la mejor pizza de la patita. Patitos, que déjenlo en los comentarios de aquí abajito si ustedes también son fans de la pizza como nosotros, por eso estamos un poquito panzones. Sentado, déjenlo en los comentarios. Mmm, delicioso. Ok, perfecto, los veo como en dos horas en mi casa, ¿vale? Sí, sí, sí. Ok. Oye, patita, ¿llevas cocas? Sí, sí. Y una de queso, y una de pepperoni, y una jaguayana, y una mexicana, y una de sartén. Y una de orilla de queso. Y una de gatito. ¡No! Y una de pescados. No, mejor una mexicana, una colombiana, y otra que ni yo sabía. Todo bien. También de esas llevas, es cierto. Ok, perfecto. Ok, oiga, y llevo una de pescadito para acá. No, pues sí, esta sería muy buena. No es pizza de pescado. Pescado con chocolate. Perfecto, la voy a mi casa. Ay, qué asco. Nami. Tú y tus ideas locas. ¿Quién te traes pizza de Nutella? ¡Ay, guájala! ¿Sabes qué? Ya me voy. La voy a mi casita, córranle. Ok, mata. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lleven al postre! Ay, estos mensos de veras que nunca están callados. Siempre estamos haciendo cosas locas y luego nos andan regañando y castigando. ¡Perfecto! Voy a ir entonces a comprar la pizza. Dejo mi mochila y voy a ir con mis cositas a ver. ¿Cómo me estoy haciendo mi mochila? Perfecto. La voy a dejar acá. La siento aquí. ¡Ay! No, no, la puedo sentar. A ver, nos sentamos acá. Y ahorita regresamos. ¡Vámonos a comprar rápidamente una deliciosa pizza! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya tengo una de las pizzas! Ahora me falta conseguir la otra porque la verdad es que la pizzería estaba repletísima. ¡Ay, vamos a buscar otra pizzería aquí cerca del parque! ¡Ay! ¿Es el pinazo? ¡Tanga! Agregamos un poco de pan a la mezcla. ¡Sí! Con esto va... ¡Suprise! ¿Qué estás haciendo tú? ¡Ah! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡No, yo nada! ¡Estaba haciendo... ¿Por qué estás espiándome? ¡No, no estoy espiando! Solo fui a comprar una pizza, señor. ¿Qué estaba pasando? ¿Lo vi? Estabas espiándome. ¡Yo te vi! Estabas detrás de este árbol. ¡Espiando lo que hacía! ¡Te lo prometo que no! ¡Yo sé que sí! ¡Me estabas espiando, chismosa! ¿Y sabes qué? ¿Le pasan a chismosas? ¿Qué? Y ahora en adelante te voy a poner un hechizo para que toda aquella persona con la que hables desaparezca de tu vida. ¡No! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Pero señor chamán! ¡Qué! ¡Lo voy a atrapar a la chiricuaza, señor! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Usted me hizo una poción! ¿Tú no acabó? ¡No puede ser! ¿Quién soy un chamán? ¡No! ¿Qué me dijo? ¡No recuerdo! ¡Ay, que me echó una poción! ¡Para que desaparezcan todas las personas que conozca en Minecraft! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero mis amigos son los que conozco! ¡A ver, vámonos a mi casa! ¡Le voy a visitar para que ellos me salven de este hechizo! ¡No lo creo! ¡Yo no creo que eso sea posible! ¡Pero me está lastimando esta poción que me echó! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, pata, corre! ¡Ay, corre, pata, corre! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé de estar corriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha llegado nadie! Bueno, mejor, mejor acomodamos, dejamos la pizza por acá. ¡La tiramos acá a la cocina! ¡Corre, pata! ¡No puede ser! ¡Qué pizza me gusta! ¡Ay, un patito que le gusta el mambo! ¡Ay! ¡Ya me llevé la cocina! ¡Buenas! ¡Para Tony! ¡Para Tony! ¡Buenas tardes, pati! ¡Para Tony! ¡Tengo algo que contarte! ¿Qué te pasa? ¡Ay, mi mente! ¡Mi mente! ¡Pato, Tony! ¿Qué te pasa? ¡Pantitos! ¡Pato, Tony! ¡Se hizo chicharrón! ¡No puede ser! ¡Será posible que la poción esté funcionando! ¡No! ¡No es cierto! ¡Pato, Tony! ¡Ya valió chicharrón! ¿Y ahora qué haré? ¿Qué haré? Necesito solucionarlo. Espero que mis amigos no vengan para que no se los haga chicharrón. ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ya valió! ¡Patita! 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 ¡No! ¡Nami! ¡No! ¡No entres! ¡No, Nami! ¡No! ¿Por qué? ¡Es que me pasó algo! ¡No! ¡Me pasó algo, Nami! ¡Me pasó algo! ¡Me encontré un chamán! ¡Y de repente! ¡Mira, mira! ¿Qué es eso? ¡Mi mamá mandó leche para las pizzas! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Veo borroso! ¡Qué patita! ¡Patita! ¡Me siento mal! ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué tienes, Nami? ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Nami también! ¿Qué voy a hacer? ¡Mis amigos están desapareciendo de Minecraft! ¡Ay! ¡Voy a llorar mucho! ¡Voy a llorar! ¡Necesito una solución! ¡Ya sé! Voy a ver si está el chamánice, pero... ¡Ay! ¡No! Ojalá no venga ningún otro porque ya vale 8 charros, mis amigos! ¡Ay! ¡No! ¡No! A ver! ¡Vámonos! 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 ¡A ver! ¡Qué están en el casito! ¡Patita! ¡Amigos míos! ¡Ya llegué! ¡Ya llegó el Marvin! ¡Ya llegó el Chido! ¡Acaba de suceder! ¡Una tragedia! ¡Una tragedia! ¡Marvin! ¡Una tragedia! ¡Es una tragedia! ¡La tragedia son las fracas de los... ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pasita! ¡Pasita! ¡Mini! ¡Pasita! ¡No! ¡Pasita! ¡Mini! ¡Mini Mario! ¡No! ¡Oh! ¡Oh vaya! ¡No! ¡También! ¡Mini Mario! ¡Mini Mario! ¡Chicharra! ¡Gatita! 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 ¡Ya estoy listo para las pizzas! ¿Dónde están las pizzas? Tengo que contarte algo, ¿sabes qué pasó? Que me encontré un chaval en el parque Y de repente me dijo, te voy a tirar ¡Gatita! Me duelen los juguetes ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Todo borroso! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Ay! ¡Mis amigos! ¡Han desaparecido de Minecraft! ¡Me he quedado sola! ¡Sola! ¡Solita! Voy a buscar a ese chamán Para que yo pueda destruirlo O que me dé la poción Para recuperar a mis amigos ¡No puede ser posible! ¡Corre pata! ¡Corre pata! ¡Avánzale! ¡Córrele! ¡Ay! 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 ¡Llegamos al parque! ¡No! ¡Pues no veo a nadie! ¡No veo a nadie! ¡Ay! ¡Ya me atoré mi bicicleta! ¡Ay! ¡Ya me atoré mi bicicleta aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Señor chamán! ¡Señor chamán! ¡Vengo a enfrentarlo! ¡A reclamarle! ¡A hacerle una reclamación! ¡Vale! ¡Este es el señor chamán! ¡Señor chamán! ¡Qué quieres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor chamán! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Por favor! ¡Vengo a que usted me ayude a recuperar mis amigos! ¡No puede ser posible! ¡Todos valieron chicharrón! ¡No! ¡Por favor! ¡Todos van a valer chicharrón! ¡Por chismosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Se lo ruego! ¡Se lo ruego! ¡Señor chamán! ¡Ayúdeme! ¿Qué tengo que hacer para recuperar a todos mis amigos? Si quieres recuperar a tus amigos, primero tienes que dejar de ser chismosa. Porque esto de que estés observando a los chamanes no está bien. ¡Te ganas hechizos como este! ¡No puedo! ¡El chisme es mi vida! ¡Vivo de él y cobro muy caro! ¡Señor! ¡No puedo! ¡El chisme es lo mío! ¡Es mi pasión! ¡No! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Bien todo lo visto! ¡No vas a dejar de ser chismosa! ¡Entonces! ¡Eso sí, no! ¡Voy a ponerte una prueba mayor! ¡Vas a tener que destruir a todo mi ejército! ¡Y después intentar hacerme algo que lo dudo porque soy muy poderosa! ¡Pues venga para acá! ¡Órale! ¡Qué ejército! ¡Póncamelo! ¡Todos los que me vaya a poner! ¡Un de uno y cuatro ejércitos! ¡Todos! ¡Órale! ¡Ha llegado! ¡Ataquen! ¡No, no, no puedo! ¡No puedo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, esqueleto, loco! ¡Alejate! ¡Sí, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡Te arrono todo, sí! ¡No pude! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué suerte tengo! ¡Yo acabé con todos los ejércitos, señor Chaman, loco! ¡Órale! ¡Y ahora crees que vas a poder conmigo! ¡Después de esta batalla! ¡Qué hiciste ridículo! ¡Ridículo usted! ¡Ridículo vas a hacer nada más! ¡No, ridículo usted! ¡Muchos poderes! ¡No va a poder contra mí! ¡Órale! ¡Acerca a ese le agarro chiricuazos de una vez! ¡Y dame la poción! ¡Dame esa poción, señor! ¡Órale! ¡No te voy a dar nada! ¡No! ¡Quítamela! ¡Ataquen esqueletos! ¡No, no, 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 no! ¡Ya no más esqueletos! ¡Qué horrible! ¡No! ¡Venga para acá! ¡Órale, Chaman, loco! ¡Ataca al esqueleto! ¡Destrúyela y te doy un cuerpo nuevo! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Y toma! ¡Y! ¡Sí! ¡Lo destí! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora sí me va a dar la poción! ¡Todo lo tengo! ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¡Está bien! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Venga! ¡Tome! ¡Tome, tome! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Venga, toma esos chismosos! ¡Sí! ¡Vaya que es chismosa! ¡Venga, toma esos chismosos! ¡Sí! ¡Acabé con el chamán feo! ¡Perfecto! ¡Ahora sí tengo la poción! ¡Me la voy a echar antes de que se haga más tarde! ¡Y recupere a mis amigos! ¡Vamos, patita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Corre, pata! ¡Corre, pata! ¡Vamos a salvar a mis amigos! ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible situación! ¡Ay! ¡Esperemos que haya recuperado a mis amigos! ¡Qué feo! ¡No puedo creer que haya pasado esto! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¿Entran en mi casa? ¡No, no creo! ¡Ah! ¡Alta, mini marina! ¡Ya! ¡Sí! ¡Regresaron! ¡Amigos! 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 ¡Adiós! ¡Un pato que le guste el mambo! ¡Pato, Ani! ¡Pato, Ani! ¡Au! ¡Ay, pato, Ani! ¡Te recupere! ¡Au! 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 ¡Erate! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Come pan! ¡Come pan! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Ay, todo menso! ¡Ay! ¡Demuéltemelo, devuélvemelo! ¡No, no te voy a devolver nada menos! ¡Tengo hambre! ¡Amigos! ¿Qué me pasó? ¿Dónde están los demás? ¡Ah! ¡Gatita ahí arriba en el techo! ¡Ya había gatito! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos, chicos! ¡Allá voy! ¡Y la vaca de Nami! ¡La vaca de Nami! ¡Ay, lo recupere! ¿Dónde está la pizza? ¡Tengo hambre! ¡No es cierto! ¿Dónde está la pizza? ¡Ya es de noche! ¡Amigos! ¡Alguien dijo pizza! ¡Saquen la pizza! ¡Saquen lo que traigan! ¿Dónde estaban? Pensé que desaparecieron para siempre. No lo sé. Yo no me quería ir, señorita Patita. Todo menso. Pero creo que les debo la pizza porque ya me la había comido cuando llegaron. ¡Eres espersona! ¡Tiene carne de panza por eso! ¡Ay, respétame! Vamos a revisar su refri. Algo debe tener su mamá. ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.